Funky Music Ya tu sabes quien es Jose Morales La melodía perfecta Es que va Si tu supieras Que lo mucho Que yo te quiero Sabes que tu eres mi anhelo Es que va Si tu supieras Que lo mucho que yo te quiero Sabes que tu eres mi anhelo Oye verla Si tu supieras Que lo mucho que yo te quiero Pero lo mucho que yo te anhelo Que tu eres mi deseo Si eres la camita que yo quiero Yo se que tu me prefieres a mi A lo que prefieres a el Porque te amas a mi No a el Entonces quédate conmigo No nos veas mas Te va Si tu supieras Que lo mucho que yo te quiero Sabes que tu eres mi anhelo Beba, si tu superas, que son lo mucho que yo te quiero, sabes que tu eres de género Beba, sabes que me gusta cada vez que yo te veo, corazón me hace tu culpa Cuando me miras, tu me imaginas, tu cuerpo y tu mirada a mi me notan Y me vuelves loco cuando tu me hagas tema Yo me sopló, no te quiero, beba, y quiero estar a tu lado Deciste al oído, mami, cuánto te amo Beba, si tu superas, que son lo mucho que yo te quiero, sabes que tu eres de género Beba, si tu superas, que son lo mucho que yo te quiero, sabes que tu eres de género No lo pienses más, baby, quédate conmigo, yo te voy a dar un beso, pa' que la pase rico Quédate conmigo, que soy el preferido, yo sé que tu me amas, si tu superas, baby Beba, si tu superas, que son lo mucho que yo te quiero, sabes que tu eres de género Algo tu quieres de género, yo sé que tu es por tu pelo, que sé yo Pero te beso cada día, tu serás a gente mía, todo lo dejaría por ti De cualquier momento, hice una ironía, una melancolía, por lo de tu fantasía que siento El intenso, yo te quiero, mami, tú me quieres, acérdame pa' darte un beso Yo besito lento, como tu lo quieras, mami, tú sabes quién te habla, la melodía perfecta Sabes que te quiero, si tu superas Beba, si tu superas, que es lo mucho que yo te quiero, sabes que tu eres de género Beba, si tu superas, que es lo mucho que yo te quiero, sabes que tu eres de género